Vamos a ver, te dice Se quiere hacer un estudio de mercado para conocer el precio medio de los libros de narrativa que se venden en la actualidad Para ello se elige una muestra aleatoria de 121 libros Eso es el tamaño de la muestra, se le llama N 121 Encontrando que tiene un precio medio de 23 euros Vamos a ver, no te vayas a liar Esto es la media de la muestra X La media de la población es Mu ¿Qué es lo que dicen las vacas? Una población de vacas dice Mu Y la muestra dice X con rayitas Se sabe que sigue una distribución normal Con media desconocida, media desconocida Media de la población, pero no de la muestra Y definición típica 5 ¿Vale? Obtenga un intervalo de confianza al 98,8% Para el precio medio de estos libros Lo que tú haces es Hace un intervalo Centrado en el 23 Que contenga al 98,8% ¿Vale? Entonces fuera ¿Cuánto va a quedar? 1,2 va a quedar 0,6% por aquí Y el 0,6% por aquí ¿Correcto? Bueno, pues para esto hay una fórmula ¿Vale? Que es La media Media de la muestra de la población Al final a mí me da lo mismo Menos Z de alfa partido 2 Por la deviación típica Partido raíz de n Y la media más Z de alfa partido 2 Por la deviación típica Partido raíz de n ¿Correcto? A esto se le llama el error O sea, yo podría poner esto así X menos E X más E ¿Vale? ¿Ok? Ahora, ¿Cómo calculo Z de alfa partido 2? Pues me dicen que al 98,8% Pues tú tienes que buscar la tabla Primero hay que hacer unos jueguecitos ¿Cómo eran los jueguecitos? Esto era 0,988% Luego se le restaba 1% ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas? Pero ahí tenía que ser una Z De alfa medio Eso voy Esto era Z 0,012% Y lo tenía que dividir entre 2% Y luego restarle 1 otra vez Y esto da 0,994% ¿Vale? Bueno, pues ese número Es el que hay que buscar dentro de la tabla Ojo, cuidado Repito Repito, ¿vale? Dentro de la tabla Entonces busco el 0,994 Ala, ya me ha fastidiado ¿Por qué? Porque esta no es la tabla que suelen dar En los libros ¿A qué no? Es la del 0,99 Lo voy a hacer otra vez Ay, las cabezas ¿Cómo están? Esta sí Esta sí Esta no Esta me gusta Como yo Las canciones de los 90 Hasta al principio Eso era Eso era la marcha Tipo, a Valencia Es ni faba seguro Todo el mundo es ni faba En esa época ¿De eso? ¿Yo tenía un amigo? No, yo no No puedo decir Quién era Pero sí puedo decir Que se iba Al baño con otro Y le invitaba a las rayitas Y luego el otro Quería hacer cosas Guarrerida española Con él Y le decía No Y el otro se Enfadaba Es que te ha dado las rayitas Y el otro le decía No No Claro Y luego yo le decía Tú le echa tarco a tu hijo Le echa mucho tarco a tu hijo Y no te das cuenta ¿Qué va? Yo creía que era tarco ¿Cuánto es? 2,51 Entonces Z de alfa partido 2 Es 2,51 Y ya aquí yo opero Sería La media Que es 23 La media de la muestra Menos 2,51 Por la deviación típica Que es 5 Partido de raíz de 121 Que es 11 Y 23 Más 2,51 ¿Vale? Ya está Y cojo la calculadora Lo que estoy contando Cualquier día me denuncian Me da igual ¿Cómo lo he dicho quién es? Sí, nos está diciendo El hombre ¿Cómo te van a denunciar? Hombre La verdad es que no he dicho nada Pero Es que esa época era Esa tour de nada Y se la han perdido Ya no hay canciones como esas Ya no hay canciones como esas Que todo el mundo las baila a la vez Hombre, claro Que era el número uno Más que a veces te equivocas Porque tienes que tirar por uno Y tirar por el otro Mientras he contado a todo el mundo De frente para ti Esta es la parte fácil ¿Vale? 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 Y ahora la segunda parte Lo que te suelen pedir Es ¿Dónde me he dejado yo el ejercicio? Te dice aquí Te dice ¿Cuántos libros habría que elegir como muestra Para que con la misma confianza El error máximo de la estimación No se diera a un euro? Pues el error lo más O sea Porque el error igual a Ahí está El error que es Z de alfa partido 2 Y calcular la n Sí, pero te raíz de n Entonces me dicen Que el error es 1 La tía se acuerda Con la misma confianza Entonces esto sería 2,51 Pero la gente se lia mucho Al despejar la n Claro, tú pasas esto aquí No, pero No entiendo Sería Y luego Lo que más se lien es ¿Cómo saco la n? ¿Qué hago? ¿La raíz cuadrada? No ¿Cómo hacer la raíz cuadrada, loca? Tienes que elevarla al cuadrado Entonces serían 158 Siempre hay que coger un poquito más Tengo que sacar esto nada más, ¿vale? Ya la vemos Tienes que elevarla al cuadrado Tienes que elevarla al cuadrado